Hoy en el Congreso del Estado, la propuesta del municipio de León para modificar la fórmula de cobro del derecho de alumbrado público que le provoca déficit en este momento a la Tesorería Municipal, pues no pasó ni siquiera la Comisión de Hacienda. Ahí mismo se rechazó por los diputados que la integran sin que hubiese mayor problema ni nadie la defendiese. Carmen Pizano está en la línea para comentarnos este y otros temas. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernando? Buenas tardes. Buenas tardes a la auditoría. Bueno, comentarte que el día de hoy se revisó el último bloque de municipios, de leyes de ingresos de 11 municipios. Con esto ya se estaría terminando con la revisión de las propuestas de leyes de ingresos de los 46. Entre los municipios que tocaron para el día de hoy fue precisamente el municipio de León, otro fue Irapuato, también estuvo Celaya. Y en el caso concreto del municipio de León nos causó como duda que tanto Irapuato como León fueron aprobados sin ninguna observación, sin ninguna reserva. En un minuto ambas iniciativas ya estaban aprobadas. Finalmente, al término de la comisión pudimos platicar con diputadas que integran estas comisiones unidas. Y por ejemplo, Betty Manrique, Beatriz Manrique nos comentaba que se aprobó en los términos como se presentó por parte de apoyo parlamentario, no como la mandó el Ayuntamiento de León que encabeza Héctor López Santillana. Porque en el proyecto presentado por apoyo parlamentario venía el no aprobar este incremento. Desde ahí la rasuraron, pues. Así es. El incremento de hasta el 130% para el derecho de alumbrado público, como lo proponía el municipio de León, quedó descartado y se utilizó el mismo del año anterior. Es decir, van a cobrar similar a lo del 2015. Y con esto, bueno, pues van a estar arrastrando todavía este déficit que se tiene. Si es que no se incrementa. Ah, sí. Bueno, sí. Exactamente. Se podría incrementar. Pero no se aprobó porque el estudio que envió el municipio de León para justificar este incremento estaba mal hecho. Así lo dijo Beatriz Manrique, pero si te parece vamos a escuchar sus palabras. Muy bien. El cálculo de León está mal hecho, como lo presentaron. Ellos están basando su cálculo en un padrón de más de 200 mil y pico de cuentas, cuando la información es que el padrón de usuarios de energía eléctrica es de más de 400 mil. Al tener una tarifa que se va a repartir, o un costo que se va a repartir en más usuarios, la tarifa desde luego baja. Este cobro disminuyó. El dictamen viene preparado por apoyo parlamentario con una disminución sustancial que quedó casi igual a la del año pasado. Muy bien, mal hecho, dice Beatriz Manrique. No se ahorra calificativos, ¿verdad? Algo de pasión ahí hablando de León por parte de la exregidora del Partido Verde. Y también exregidora, perdón. Y bueno, también comentarte que todos aquellos conceptos donde el municipio de León proponía incrementos superiores al 4%, también se quitaron, se redujeron al 4%. Uno de ellos era el agua potable. El cobro de agua potable estaba un poco más del 8%. Entonces también se redujo al... ¿Iba escalonado, iba gradual mes por mes o se aplicaba de un jalón? Tengo entendido que era un incremento del 0.7% mensual. Un desliz. ¿Y lo quitan totalmente? Lo quitan y se queda con el 4%, como están los lineamientos que aprobaron los diputados integrantes de las Comisiones Unidas, que no se podía... Pero 4% desde el primero de enero, ¿verdad? Así quedaría. Así es. 4% inflacionario. Y bueno, entonces se recortaron en todos aquellos conceptos donde era mayor al 4%. Se redujeron, solamente quedaron dos donde sí se aprobó un incremento poco mayor al 4%, que fue en unas cuotas del DIF. Eso así fue como nos lo comentó Betty Manrique, todavía no tenemos como todos los detalles. ¿Cuotas de qué, perdón, Carmen? Del DIF municipal. Del DIF municipal. Muy bien. Cuotas de recuperación, que son más bien derechos. Así es. ¿Y Irapuato igual en los mismos términos? Irapuato en los mismos términos. Se redujo todo al 4%. En aquellos puntos donde había incremento superior, se bajó al 4%, porque fue uno de los lineamientos aprobados por los diputados. Ningún diputado del PAN tampoco hizo mención como para salir a defender incrementos superiores propuestos por los municipios de León e Irapuato. Entonces, por eso fue que en menos de un minuto ambas iniciativas ya estaban aprobadas. Andan recorte y recorte los diputados, empezando por la tómbola de los trabajadores, ¿no? Bueno, sí. Más adelante vamos a platicar de eso también, Armando. Y bueno, para comentar... Pero no se recortan el sueldo, Carmen. Ni sus apoyos de despensa y de oficinas y esas cosas. Nada de eso. Y bueno, continuando con el tema, León, Armando, comentarte que la diputada del PRI Guadalupe Velázquez, que es integrante de la Comisión de Hacienda, confirmó que el presupuesto de León para el 2016 va a ser menor al que ejerció el municipio durante el 2015, porque el presupuesto que actualmente ejerce el municipio es de 3.874 millones de pesos. Y como queda proyectado en la ley de ingresos, que ya fue aprobada en Comisiones Unidas, en el 2016 se estaría utilizando un recurso de 3.749 millones de pesos. Es decir, 125 millones de pesos menos va a dejar de recibir por derechos y servicios. Bueno, ese no fue el otro término. Y bueno, así fue como, de manera general, fue como se aprobaron estas iniciativas. Van a pasar a pleno el próximo viernes, a excepción. La sesión del jueves se cambió para el viernes y van a estar aprobando las 46 leyes de ingresos. Muy bien.